En medio de un fuerte contingente policial y de una multitudinaria caravana de personas, el presidente Daniel Lobo acudió al legislativo a dar su discurso por los seis meses de gobierno. El mandatario mencionó que en este periodo se han realizado logros importantes en materia de seguridad y también en lo social, pero sobre todo se ha logrado estabilizar al país a pesar de los intentos de golpe de Estado. Llegó a la calle 6 de diciembre 20 minutos antes para primero saludar a miles de simpatizantes que llegaron desde muy tempranas horas de este 24 de mayo para acompañarlo en su caminata de ingreso a la Asamblea Nacional. Pero en este contacto el presidente Daniel Novoa no estuvo solo, lo escoltaron sus ministros e incluso asambleístas que pertenecían a otras bancadas y hoy forman parte de su comitiva. Momentos después, como parte del proceso protocolar, se incorporó la primera dama. Previo a su ingreso, una beneficiaria del proyecto Empleo Joven le entregó la banda presidencial. Con todos los honores propios de un jefe de Estado, Novoa hizo su entrada al Parlamento, donde se le colocó este collar, distintivo que forma parte de su investidura. Señor presidente constitucional de la República, distinguida primera dama, señores oficiales, bienvenidos al Palacio Legislativo. Caminó en una extensa alfombra roja en la cual, a mitad de camino, lo esperaba el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Aquí, frente a frente, Ejecutivo y Legislativo pronunciaron las notas de nuestro himno nacional. Luego de ello, el ingreso de ambas dignidades. En un pleno con sillas vacías por ausencia de legisladores correístas, el primero en intervenir fue Henry Kronfle, quien habló de gobernabilidad, la gestión en la práctica que el Parlamento le ha dado al gobierno de Novoa a través de sus leyes económico urgente. En conjunto, todas las bancadas, en una muestra de unión institucional en favor de la seguridad ciudadana y valiente lucha contra la delincuencia organizada, emitimos una resolución de respaldo a las acciones del gobierno, militares y policías, por enfrentar a los grupos criminales, hoy denominados grupos terroristas. Además, habló de los retos a corto plazo, como el tratamiento de las preguntas de la consulta popular, en una comisión ocasional multipartidista, que liderará un legislador de su propia bancada. Tengan la certeza que lo haremos con altura y con la absoluta responsabilidad que este proceso demanda. Desde esta nueva Asamblea Nacional y desde esta presidencia, tomaremos todas las medidas y acciones necesarias para defender y asegurar que la voz del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas sea respetada. La segunda alocución le correspondió al presidente de la República, Daniel Novoa, quien empezó recordando el 9 de enero, día en el cual señaló se buscó dar un golpe de Estado. Hoy estamos aquí para rendir cuenta a quien realmente tiene el poder, nuestros ciudadanos. Los ciudadanos son los únicos testigos de cada una de nuestras acciones. Estas decisiones se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que marca la hoja de ruta para la transformación del país que estamos construyendo. Asimismo, se refirió a las ausencias en su informe a la Nación por sus seis meses de mandato y los intentos de desestabilizar su gestión. Hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes. Estamos seguros que están pendientes desde sus casas. El mandatario, quien dio una intervención de cerca de 30 minutos y detalló a través de cuatro videos lo invertido por cada ministerio y secretaría, no perdió la oportunidad de hablar de aquellos ataques que ha recibido desde el exterior por acciones y medidas que buscaron castigar a quienes han perjudicado al país a través de la corrupción. Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo acuerdo tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos que hasta quieren que se sentencie a su país. Finalmente, el jefe de Estado concluyó refiriéndose a su juventud y su corto gobierno. Aquí mencionó que su principal legado será luchar por la dignidad de los ecuatorianos en un trabajo conjunto en el cual se camine a un cambio que borre de nuestra memoria un mal pasado.